En 1994 de verdad nos sentimos muy orgullosos de tener aquí como invitado a una figura tan célebre como Aníbal Velázquez un magnífico representante de nuestra música nacional que ha accedido después de algunos inconvenientes a estar aquí con nosotros creemos que con dedicarle dos programas que estaremos emitiendo en consecutivo estamos quedándonos cortos para la obra, para la labor que ha adelantado por nuestro folclor Aníbal Velázquez que han ido el bienvenido a Estelares del Vallenato Gracias Rafa, te voy a ir pues una, gracias pues una vez más por haberme invitado a tu simpático programa Estelares del Vallenato siempre tú sabes que, bueno no lo sé yo, lo sabe todo el mundo que TV Guajira pues se preocupa mucho por nuestros valores colombianos, gracias Rafa Vamos a ver los mensajes comerciales amigos televidentes y en un momento regresamos con ustedes La siguiente historia es la crónica de un olvido imposible que bien podría llamarse el rezago de un artista que tuvo la virtud de ser profeta dentro y fuera de su tierra tuvo por patio de reinado medio continente y por impronta musical su guaracha picante su guaracha del alma su gobierno comenzó a finales de los 50 maduró en los 60 y lo pusieron a dormir en los 70 Se fue con su música a otra parte a Venezuela triunfa gana fama y dinero pero regresa golpeado por la nostalgia ignorando que en Colombia y en su barranquilla natal le esperaba un golpe rudo la ingratitud se marchó en el 62 con prestigio de monarca tras haber sembrado guarachas a diestra y siniestra de su camino regresó en el 78 como el más desconocido de los mortales su trono y su reina tenían otros dueños su Colombia era otro país y barranquilla bailaba al ritmo de otros sones desde entonces es un extranjero en su propia casa sentado en un rincón de la nostalgia haciendo bajo sombra lo único que sabe hacer desde los 7 años aplazar la tristeza a punta de acordeón o afirando pitos cuando de vez en cuando alguien que pasa de los 30 se acuerda de que en alguna parte de Curramba más vivo que nunca espera Aníbal Velázquez Aníbal, comencemos por hablar un poco de sus comienzos ¿cómo comienza Aníbal Velázquez a tocar acordeón? bueno, Rafa, te diré que eso es una historia muy larga yo comencé a tocar acordeón desde hace 12 años más o menos por ahí cuando el hermano mío, Juan Velázquez empezó a tocar acordeón yo me preocupé mucho también y entonces guardaba el acordeón en un escaparate y yo chequeaba donde lo metía entonces cuando se iba a trabajar yo lo sacaba y comenzaba a hacer mis oncitos de sapo ahí hasta que un día me agarró con la mano a la masa porque no quería fiesta con su acordeón y entonces vio el interés que tenía en el acordeón y me dio las primeras clases del acordeón a ver Aníbal, cuando usted comienza a tocar acordeón usted se matricula, por así decirlo, en qué estilo qué tipo de música comenzó a tocar en acordeón bueno, yo comencé a tocar el acordeón fue con... voy a decir, el estilo mío fue vallenato vallenato auténtico y alcanzó a grabar alguna obra en ese estilo sí, La Casa en el Aire cantada por Roberto Román Alicia la Campesina yo le escuchaba decir una vez al doctor Julio Ñate Martínez que para mí fue una sorpresa puesto que yo, a ver, yo soy un poquito más joven que Aníbal Velázquez y no sabía que antes de hacer esa escuela de la que ya vamos a entrar a hablar había grabado también vallenato sí y cuando comienza Aníbal a tocar entonces música diferente la Guaracha, por ejemplo, de la cual es su creador bueno, yo me abrí del género vallenato fue cuando ya murió Roberto Román después me quedé con el hermano de él, Carlos Román y Juan Velázquez el hermano mío, se tocaba en esa época en la cajita y entonces murió también Carlos Román después traté pues yo de diferenciar un poquito más el vallenato y un poquito más rápido Aníbal, ¿podría decirse que si muere Aníbal Velázquez se muere la Guaracha? ¿no hay seguidores a la vista? ¿o si los hay no les ha ido muy bien? en fin bueno, yo creo que en ese estilo no ha entrado todavía nadie lo siguió con... nadie... bueno, podría ser este muchacho que fue discípulo mío a Luis Alberto Molina que ahora está en México y que siempre pues ha tocado ese estilo ese estilo si yo le preguntara qué siente usted que es... que hizo mejor como artista tocar el acordeón, cantar, que también es magnífico cantante o componer cuál de las tres actividades me escogería bueno, la verdad es que todas tres me gustan Maestro Aníbal, conocidos por todos del cariño, del afecto que se le profesa a usted aquí en Colombia pero según tengo entendido usted es un super ídolo en Venezuela allá se radicó en algún tiempo por qué se vino de allá según... a mí me comentaba un paisano que estaba radicado allá que... es decir, al momento de venirse hubo casi que una petición allá nacional de que no... de que no se viniera ciertamente la verdad que sí eso y a... a raíz de eso pues me hicieron un pequeño homenaje en la Superdiscoteca de Vea eso es un sitio que le hice en la Superdiscoteca entre eso estuvo... estuvo Daniel Santos eh... estuvo... este... muchacho que se creó conmigo por cierto, aquí en Barranquilla Nelson Pinedo eh... estuvieron varios artistas allá ah, los melódicos eso fue una petición que... y un homenaje que me hizo Guillermo Arena que después de eso ya él murió él era el que me representaba a mi edad ¿Cuándo fue la primera oportunidad en que a usted se le permitió hacer ese distintivo que usted tiene en muchas de sus canciones que es una risa una carcajada que le da mucha jocosidad eh... o si alguna... en alguna oportunidad eh... algún director artístico se lo impidió hablemos un poquito de eso si recuerda ¿Cuándo fue la primera vez que grabó una risa de esas? bueno Rafa, no, fue todo lo contrario cuando yo hice la risa y el... eso... salió en la grabación y el... y en el... ¿cómo es el director? ¿le gustó? le gustó... y dice... oye repítemelo otra vez y comenzamos así, salió el distintivo ese que en todas las... en todas las grabaciones que yo hago pues... la distinción es esa... claro... o la risa pues ahí se fue en el Mambo Loco es una cancioncita que es esa que también nació en los estudios esa risa tiene usted que estar en escenario para que le salga bueno claro, claro que sí eh... maestro... yo quiero preguntarle de las muy... de las muchísimas anécdotas que usted tendrá que nos refiere a alguna de esas que le haya ocurrido dentro de esa rutina artística muy amplia que ha tenido Aníbal Velázquez bueno, una que me... que me... que me llegue a acordar en el instante porque son tantas las anécdotas que ahorita en el instante no... pero una sí una vez que estoy yo en el almacén, en un almacén de disco cuando... en un instante entró un señor alto rojo, coronado por cierto y yo con una niñita de... de brazo de... por la malito y llegó ahí y se dirige a la señora... a la muchacha que estaba vendiendo discos y le dice señorita usted tiene por ahí unos discos de este de Aníbal Velázquez y yo... y yo estaba así para abajo y me dio risa el asunto me dice Aníbal Velázquez es... no, primero perdón me dice que... ese señor que dice que guau 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 ¿verdad? se hablaba del... del perro de Juanita guau guau y dice guau guau le dice a la muchacha ese es ese que canta mucho que... 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 de Aníbal Velázquez y otro de Bobby Capao de Bobby Capao que ese es Juanito también jajajaja Bobby Capao y Aníbal Velázquez de manera que ese es el numerito que la vamos a sacar ahorita que es el perro de Juanita que es muy sabroso para ustedes escuchenlo a Aníbal Velázquez a Aníbal Velázquez como si fuera poco para mil novecientos cincuenta y siete el vallenato era una música de corral con sus gallos contados que no entraba a los salones de moda sino a las fincas del bandanera grande Aníbal Velázquez comprendió el reto o se inventaba algo que triunfara o se moría de hambre con su gente inventó la guaracha y le fue tan bien que abandonó la carrera de medicina se puso a garabatear estrofas y conquistó lo más esquivo la aceptación popular de una curramba que supo valorar su cóctel musical esta su ficha personal Aníbal Velázquez nacido en Barranquilla en mil novecientos treinta y seis edad cincuenta y siete años empieza a grabar en mil novecientos cincuenta y siete ha realizado más de mil LP ha compuesto un millar de canciones de las cuales tiene trescientas ochenta y cuatro inéditas es padre de cuarenta y seis hijos y por esas cosas de la vida hoy vive de las cáscaras de una gloria ingrata que le ha vuelto las espaldas en la vida todo pasa pero hay cosas como esta guaracha en España que hacen pensar en algo eterno bueno, guaracha en España nace en los estudios donde estoy grabando una vez estaba grabando y entonces me hacía falta un número para completar pues el onplay pues se me había acabado el repertorio en el instante como estaba comenzando y entonces comencé a tararear con el acordeón y le dije a José José, dame este ritmo así rapidito ya a José lo había pues tarareado antes de manera de que entonces comencé a escribir ahí el corito y la parte de la estrófaga y comencé a tocarlo y en ese aire pues lo comencé a hacer por ese mismo estilo anteriormente pues ahí había tocado un numerito que se llamaba se llama pues de los cinco dedos pero no le había parado mucha bola al aire al airecito hasta que guaracha en España cuando pegó guaracha en España pues me seguía haciendo pues ese tipo habían cuatro o cinco pelados pelados buenos pero que no me daban la talla para tumbar a Aníbal ni a su guaracha hice una bomba les grabé a todos en un mismo LP Alfredo Calisto Lisandro Chico y Eliseo Herrera entre otros cuando esa bomba explotó caballero la guaracha empezó a tambalear eran los corraleros de Mahagual Toño Fuentes la grandeza de un hombre se mide por el tamaño de sus enemigos y Aníbal Velázquez tuvo enemigos grandes Aníbal Velázquez Aníbal Velázquez es una persona que ustedes amigos televidentes que han tenido la oportunidad de apreciar de observar la forma en que digista su acordeón y la forma en que canta de verdad le confieso maestro yo me sorprendí cuando tuve la oportunidad de verlo de cerca porque aún conserva sus facultades intactas se le nota esa destreza se le nota esa facilidad para cantar se le nota que que está un artista en plenas condiciones ¿cuál es la trampita? ¿cómo hace? ¿cómo hizo Aníbal Velázquez para mantenerse así? cualquier artista de esa trayectoria de mil y pico de trabajos discográficos de quizás cuantas presentaciones se habría degastado maestro Aníbal y que sigo siendo el mismo y sigue siendo el mismo bueno yo diría que eso es fuerza de voluntad psíquico mental porque la verdad que me gusta demostrar ante una caseta ante el público lo que verdaderamente van a escuchar si escucharon el disco pues me gustaría pues hacerlo de la misma manera que se grabó aunque a veces se le pone un poquito más de melodía otro poquito más de sabrosura pero siempre ha sido mi actividad mi modo de pensar ha sido ese ser activo en el instante en el momento en el momentico ¿por qué no ha grabado Aníbal Velázquez hace algún tiempo para acá? bueno yo tuve exclusivo 16 años con la PILI de México hicimos un contrato para así para México en Caracas ya yo terminé ese contrato yo no podía grabar para acá porque estaba exclusivo de manera de que ahorita pues hemos hecho varias grabaciones que no han salido al mercado están próximas próximas a salir al mercado entre eso pues hay muchas selecciones de voces y otros compositores también hay unas mías también Aníbal hablemos un poco de alguna de esas obras que están por salir en los trabajos que usted dice que están grabados y que vendrán saldrán al mercado dentro de poco mira Rafa a propósito hay un numerito que vamos a dedicárselo ahora a los televidentes que se llama lleva por título mi delirio que vocaliza este Renberto Ochoa y dice así Maestro Aníbal ¿qué significa José Cheo Velázquez para usted? imagínese usted mi hermano mi brazo derecho mi hermano querido tú sabes que eso nunca lo he dejado yo por donde quiera que voy en las tiras artísticas para todas partes aquí en confianza maestro ¿ha habido de pronto alguna peleita interna alguna vez? sí, sí hemos discutido hemos tenido intercambios de palabras pero hasta ahí después nos abrazamos lloramos y hasta ahí ¿cómo es el proceso ese de la entrega del ensayo? es decir usted le entrega las obras a Aníbal Velázquez ya consumadas o por la confianza le entrega la mitad y Aníbal la termina no, no, no o de pronto por la hermandad Aníbal hace una obra y la pone a nombre suyo o viceversa hablemos un poco ya de los detalles no, no yo hago mi mi canción con mi melodía porque yo tengo la inquietud de que yo me inspiro sobre la melodía primero tener el cuidado de que no se parezca a tal otra ni ajena ¿no? y y le hago la letra y entonces voy y de mi hermano ve hermano hice esta letra ¿qué te parece? hice este pasebol hice esta guarachita este paseíto tal entonces el hombre está bien vamos lo chequeamos lo punteamos con la guitarra después lo llevamos lo ensayamos y lo grabamos ahí cuando vamos a una grabación él le pone parte de sus ideas José lo hacemos así lo hacemos asado y el número va bien ahora otras inquietudes cuando yo tengo a veces que uno tiene a veces la mente transportada en otra cosa y entonces mi hermano él me guía José vamos a hacer vamos a poner este trozo entonces lo hacemos pero la idea central es exacto José Velázquez además de ser la persona que hemos referenciado musicalmente ¿a qué otra cosa se dedica? ¿cuál es su hobby? bueno práctica ahora últimamente estoy trabajando lo que es la electrónica ¿sí? sí me gusta meter la cabeza entre los aparatos electrónicos y si cerramos trabajo ¿pero los arregla o los daña? bueno de vez en cuando los daño pero lo vuelvo a reparar de vez no no pero todo bien todo bien ¿por qué nació José Velázquez el tema La Ranchita? La Ranchita una vez recuerdo yo no sé si fue porque a mí me gustaba mucho lo que era después de salir de una caseta buscar algo de comer ¿no? entonces tuve la inquietud de comerme un perro caliente no sé si el perro estaba ahí entero pero me hizo la llanta y comencé por la noche ¿no? entonces yo con un amigo una ronchita por aquí más listo si no me gusta a mí que me raque que me raque me va saliendo la entonces tuve ahí la inquietud entonces yo con el otro compañero hermano de de Aniceto Molina que mencionaba mi hermano ahorita que se encuentra en México un gran amigo nuestro que se llama el hermano Anastasio Molina también acordeonista entonces ahí yo toda la noche comencé a decir hermano La Ranchita voy a sacar un disco al asunto de La Ranchita del asunto del perro lo que me pasó y ahí nació ese disco bueno José era flaca Alicia ¿no? era Alicia la flaca exacto nos va a resultar como alguna oportunidad que entrevistamos aquí en Estelares en Estelares la llena todo un compositor y y nos salió diciendo que no que era que él le decía a una niña que era mona le decía mona por cariño porque así le decían de niña pero que ella era morena había que respetárselo sí claro no no Alicia la flaca yo creo que ahí no hay problema ni se desjuste la persona porque es un familiar mío una sobrina ella era muy jocosa era flaquita estaba chiquita y entonces ahí ahí yo viéndole a ella que era así Salañerita entonces yo le hice esa canción a Alicia la flaca y por cierto ese día estaban sonando las campanas y ahí entraron las campanas de San Nicolás cuando le estaba haciendo yo la letra a la solita por eso dice usted sonaron las campanas de San Nicolás de San Nicolás sí 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 no Cheo nos resta pedirle pues que le dedique usted esa obra a sus seguidores bueno para mí es un placer como siempre para todos los televidentes ahí va Alicia la flaca de a una pasión intensa imposible de realizar Alfonso López Miquelce Nodo bueno es una inquietud que yo tuve por ejemplo mezclar el paseo el paseo con el bolero entonces busqué la forma de cómo podía crear o hacer lo que es el paseo entonces comencé por ejemplo una letra como aquella que decía o dice todavía que ayúdame a vivir que gustó mucho después me ayudan a vivir exacto después Alfredo me grabó quisiera amarte menos quisiera amarte menos pero no puedo claro entonces y así ahí donde nació el paseo así fui yo haciendo el paseo y así son tantos y tantos y muy bonitas obras muy bonitas de verdad ahí ahí digamos que usted le le quita la la ternura o le roba la ternura al bolero y lo funciona lo pongo más o sea un poquito más sentimental un poquito más bailable algo sí, sí que se sienta que se sienta de verdad mucho, mucho mérito hacer crear un aire tan fecundo como ese escuchemos entonces precisamente un pasebol y que sea usted quien lo dedique bueno con mucho gusto para todos los televidentes ahora TV Guajira Producciones presentó el anterior programa filmé filmé filmé